Hola qué tal amantes del timelapse, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro manual del timelapse. En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo eliminar fácilmente las manchas de el sensor, aquellos poros, aquella suciedad que aparece en nuestra imagen cuando estamos capturando el timelapse. Los principales motivos, tienes el sensor sucio como no y porque has trabajado con valores de f de diafragma muy cerrados. Para mostrarte cómo eliminar estas manchas voy a usar adobe premiere pro así que sin más vamos. Aquí tengo mi timelapse, tal y como veis, y lo que hago es arrastrarlo directamente al timeline, a línea de tiempo, para así crear una secuencia ya con los mismos ajustes que tiene el timelapse. Es decir, una resolución en 4k a 25 fotogramas por segundo. Ya puedo previsualizar mi timelapse. Esto que ves de este edificio que ves es la ópera de Hannover en Alemania y lo que voy a hacer pues es muy simple. Primero lo que voy a hacer es quitar todos los fotogramas clave que vienen por defecto en el clip. Si ahora reproduzco mi timelapse, parece que está todo bien, todo correcto. Pero si te fijas en la imagen se pueden apreciar estas manchas que hay en nuestro sensor de la cámara. Esto ocurre cuando trabajamos con diafragmas muy cerrados. Así que lo primero que debes hacer es limpiar el sensor de tu cámara. Al ampliar la imagen, como ves, me aparece aquí esta mopa de polvo y a la izquierda de la imagen tengo también estas manchas del sensor y esto es lo que os voy a enseñar rápidamente a eliminar con dos métodos muy efectivos. El primero es ir a efectos y buscar el efecto de polvo y rascaduras que está dentro del apartado de ruido y granulado. Selecciono el efecto y lo arrastro al clip. Y dentro del efecto de polvo y rascaduras tenemos la opción de poder crear una máscara, ya sea en forma de elipse, un rectángulo o bien la herramienta pluma que sirve para que puedas crear la máscara con la forma que tú quieras. Selecciono la elipse y aquí de lo que se trata es hacer esta elipse lo más pequeña posible alrededor de la mancha. Cuanto más pequeña mejor porque más disimulado se da. Y al crear esta máscara volvemos a los ajustes del efecto y voy a cambiar el valor del radio a 20 y ¡puff! ha desaparecido la mancha. Si yo quito el efecto vuelve a aparecer esta mancha y si lo activo desaparece. Más o menos el valor de radio normalmente yo uso unos valores entre el 10 y el 20 creo que son los valores más óptimos. Para las demás manchas lo que hago es duplicar esta misma máscara y las voy posicionando en los lugares donde tengo la mancha. Y así copiando y pegando puedo eliminar todas las manchas y dejar el timelapse limpio. Pero este método es efectivo cuando nos encontramos con cielos totalmente despejados cielos totalmente claros o bien también nublados pero con el mismo con la misma tonalidad de color y sin tener texturas de nubes muy acentuadas. Así que ya sabes que este método es factible en determinados casos. Otra manera de poder eliminar estas manchas pues es muy simple y es seleccionando el clip lo duplico lo coloco en la capa de encima en la capa de arriba y dentro del clip ahora creo una máscara también en forma de elipse en forma cuadrada o bien con la herramienta pluma pero esta vez lo hacemos desde el clip de vídeo no desde el efecto como os he mostrado antes aquí no hay ningún efecto simplemente he duplicado el clip y voy a crear máscaras en este segundo clip de acuerdo así que en el apartado de opacidad nos aparecen las opciones para crear la máscara y lo mismo hago una elipse lo hago lo más pequeña posible pero en este caso lo que hago es es posicionar la máscara justo al lado de la mancha ya sea abajo arriba derecha izquierda aquí eres tú quien debes considerar cuál es la parte de alrededor de la mancha que es más factible de copiar para que nos entendamos y una vez ha seleccionado la zona esta será el área que usaré para poder tapar superponer y poder disimular la mancha y acabamos de colocarla variando los valores de posición quito la previsualización y la activo otra vez ves cómo aparece y desaparece la mancha este es otro método factible para poder limpiar tu timelapse y ahora seguimos el mismo proceso para disimular las otras posibles manchas que pueda haber y es muy simple selecciono de nuevo el segundo clip y lo que hago es crear otra máscara dentro del mismo clip creamos una elipse muchas veces lo que hago es quitar la previsualización del segundo clip porque esto me ayudará a poder cerrar lo más cercano posible a la mancha porque como siempre cuanto más pequeña de tamaño sea la máscara mejor más disimulado quedará y acabamos de colocarla variando los valores de posición y así de esta manera pues vamos eliminando las manchas una por una así que ya conoces otra manera de poder limpiar tu timelapse y aquí vemos la diferencia como desaparecen las manchas de nuestro timelapse bien pues ya has visto de una manera fácil y rápida cómo poder eliminar estas manchas que aparecen en nuestra imagen porque tenemos el sensor sucio espero haberte ayudado ya has visto que es muy sencillo no siempre se puede aplicar como te he explicado así que tenlo como un recurso rápido de referencia para cuando te encuentres con un timelapse de las mismas características y tengas suciedad en la imagen puedas usar este recurso tan rápido para eliminar estas mopas esa suciedad en tu timelapse si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y como siempre espero verte en la próxima entrega chao